Oiga señores, oiga señores, no sé lo que va a pasar Cuando llegue el día y llegue aquel hombre que fue el enviado de Dios Que se llama Jesús, que se llama Jesús Él trae un garrote, que trae un garrote, también un marchete Pa' cortarle la lengua a los sabladores Cuidado señores, cuidado señores, ahora que hay peligro Porque dicen que trae los de feo, si amas Pa' pegarle a los hombres, aquellos bandidos Que los tienen medido en los pies al cogote Pa' que no haya sorpresas, si usted es ateo Conviértase pronto que Dios nos propone Pa' que el día que Cristo, inicie su juicio A usted no le vaya a morar el cogote Cuidado señores, que trae un garrote, también un marchete Pa' que, pa' cortarle la lengua a los sabladores Cuidado señores, que trae un garrote, también un marchete Pa' que, pa' cortarle la lengua a los sabladores Cuidado señores, que juegan con la religión Esos serán los primeros, no se salgarán, le volarán el codote Cuidado señores, que trae un garrote, también un marchete Pa' que, pa' cortarle la lengua a los sabladores Bendito, bendito, conviértase pronto Aleluya, hermano Auxilio Zodoro Campanero Cuidado señores, que trae un garrote, también un marchete Pa' que, pa' cortarle la lengua a los sabladores Ay, mi hermano, que tiene que convertir No le pase el que está ya metido Bendito en la olla y no puede salir Cuidado señores, que trae un garrote, también un marchete Pa' que, pa' cortarle la lengua a los sabladores Viene contando, siempre viene bien armado Cuidado, cuidado mi hermano, que donde te explote te volarán el codote Cuidado señores, que trae un garrote, también un marchete Pa' que, pa' cortarle la lengua a los sabladores ¡A la mano! ¡Ey! ¡Yemayá! ¡Yemayá!